Son las nominaciones de estos grandes elementos que se dieron cita para un clásico esperado El clásico de la novena fecha que todo el mundo soñó Y esperamos que sea un espectáculo a bien llevar Porque esto es lo que quiere el equipo Y esto es lo que quiere la organización de la Superliga Los rosados, los famosos farsantes Con su referente Ergamata y Omar Mata Son los hermanos que llevan este equipo al lado de Javier Ramírez Más conocido como el Tiburón Se empieza a proponer la rosada Frente a los canarios amarillos que es el cartel Ahí se van los farsantes con Ergamata Un elemento que empieza a generar estupenda jugada en la línea de adelante Porque hoy viene a escribir un nuevo papel Aquí en la Liga de la Super El Papi Baby Y como gran referente del cartel Tenemos el gran contrato del peruano Johan Segura Que espera generar un fulbo desequilibrante Porque el examagador sabe proyectarse Y por eso es el mediocampista idóneo Para el enganche Para proponer a sus dos punteros Al gran Odín Zúñiga Para que Zúñiga ponga los goles Porque él es el sello indiscutible Ahí lo vemos Marcando a Santos Ahí está el famoso Papi Baby Alegando su carácter No lo puede cambiar Este es parte de su personalidad Este jugador Él tiene que cuidarse para los 90 minutos Porque el fulbo Es desequilibrante El Papi Baby Es un jugador Que no le gusta perder Y hoy se juega un partido Definitorio Porque queremos Que ambos equipos Se lleven el triunfo Porque en el primer clásico Salieron empatados 3 a 3 Hoy se va a despejar Una incógnita Quien va adelante En los clásicos De la Super Liga Aquí en el arcado Porque este partido Lo lleva Soque versus fulbo En transmisión Con On TV Un partido Que empieza A prenderse Porque la rosada Empieza a proponer Porque ya escupió al arco El gran Omar Y vemos Que el partido Se pone sabroso Para toda La hinchada Este es el fulbo Señores Y esperamos Que todo salga a relucir En esta mañana Esperada Porque el que lleva El partido La persona responsable Es el señor Abel García El colegiado Indicado Para este partido De un clásico De clásico Que opina Sobre estos Primeros 10 minutos Jugado Mi querido Ariel López Los farsantes Atacando Como siempre Es un equipo Que es muy serio En su ofensiva Y vamos a ver Si el cartel Puede responder Yo sé que el cartel En esta liguilla Están dentro Las bajas posiciones Entre los medios Posiciones Y les cuesta ganar Siempre Siempre Empiezan bueno el partido Pero a los finales No saben acabar Un partido No saben jugar Los completos 90 minutos Pero vamos a ver Si ahora Aprendieron de sus errores Y pueden vencerlos A los De farsantes Claro que sí Y le comentamos Que el cartel Acaba de contratar A tres grandes Y estupendos jugadores Como Marco Antonio Que está jugando En la Ala Izquierda Y tenemos A Johan Segura El peruano Como medio Campista Engache Y a Carlitos T El más popular López En el medio Campo Que hace la Que hace la dupla Con el peruano Y esperamos Que este jugador Hondureño Con el peruano Hagan pues La dupla Que necesita El cartel Para hacer Un clásico Importante Y ahí Vemos por momento Parado el encuentro Parece que había Una lesión De un jugador Pero parece Que no es de cuidado El árbitro Parece que va A reanudar El encuentro Y todo Está disponible Porque ya Llevamos Jugado 15 minutos De la primera Parte Correcto Y la 0-0 Aproximadamente 15 En los primeros 15 minutos Del partido Y todavía Estamos iguales 0-0 Aquí en la Liga 7 En el Arcado En North Cross Cholla Estamos llevando Un partido Por momento Un poco Opacado Todavía le falta Arriesgar un poco El cartel Tiene que proponer Más Porque es un partido Difícil Por ahí Por ahí Vemos Que no Apareció La figura De Reno Bandera Oh Acá me corrige Mi colega Ariel López Bueno Acá tenemos A Reno Bandera Como Último Hombre El líder El Beckenbauer En la En la En la Línea Defensiva Eh